Y otra vez, la barra de la araña Para seguir con la fiesta Esta barra que le pone lo mejor para que usted se divierta Que le sigue apostando día a día a este nuevo chamamé Y si de algo estamos seguros es que somos sangre nueva Que recién comienza a crecer A las denotas de Juan Felipe Ibarra saludamos con cariño Alejandro y Bucho Vélez, amigos de verdad Para pelejeres y aguanten de amigos y chamamé Esto se acaba Música 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 Música